Hola que tal amigos como están, el día de hoy vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de ecuaciones con valor absoluto y se nos ha planteado esta ecuación, fíjate muy bien, valor absoluto de 3x menos 1 igual a 2x más 5 bueno lo primero será identificar de que forma es esta ecuación, bueno esta ecuación es de la siguiente forma entonces tenemos la última forma, un valor absoluto de A igual a B entonces que pasa si esto ocurre, bueno si esto ocurre entonces ocurre lo siguiente ocurre que B mayor o igual que 0 y A es igual a B o A es igual a menos B entonces que debemos hacer, bueno debemos resolver estas 3 ecuaciones e inequaciones listo, esta para que me sirve, bueno esta me sirve para saber exactamente dentro de que intervalos se encuentra la solución o soluciones esta me da una posible solución y esta también me da una posible solución listo, entonces comencemos resolviendo B mayor o igual que 0 entonces para este caso este va a ser mi A que es el que está encerrado en creador absoluto y este va a ser mi B que es el que está al lado derecho del igual listo, entonces resolvamos B mayor o igual que 0 entonces ¿quién es mi B? B es 2X más 5 mayor o igual que 0, entonces ¿qué hacemos? bueno dejamos 2X acá, mandamos este 5 que está sumando al otro lado a restar y bueno, como, perdón aquí es menos 5 me equivoqué, entonces aquí es menos 5 entonces ¿qué hacemos? bueno, como este 2 está multiplicando la X entonces dividimos a ambos lados entre 2 ¿si? para que la X pues me quede sola entonces me queda que X es mayor o igual a menos 5 medios listo, entonces ¿qué quiere decir eso? que la respuesta son los, la respuesta está entre los valores que son mayores o iguales a menos 5 medios entonces vamos graficando, o mejor dicho vamos ubicando ese punto para darnos una idea de donde puede estar la posible respuesta listo, entonces ubiquemos por aquí el 0 ubiquemos por aquí el menos 1 ubiquemos el menos 2 por aquí el menos 3 bueno, resulta que menos 5 medios está por aquí entonces ¿qué me está diciendo? que son los X mayores o iguales que menos 5 medios entonces, como son los mayores o iguales significa que este valor está incluido entre esos valores por eso voy a poner corchetico entonces voy a marcar más o menos en qué intervalo puede estar la posible respuesta o posibles respuestas entonces, puede estar desde menos 5 medios hasta más infinito dentro de ese intervalo están las respuestas o la posible respuesta si es una sola listo entonces, ¿qué pasa si yo encuentro una respuesta que esté por acá afuera? significa que esa la descarto porque no es solución listo, entonces veamos cuáles son las posibles soluciones resolvamos entonces A igual a B recordemos que A es lo que está dentro del valor del producto o sea, 3X menos 1 y B es 2X más 5 listo entonces, dejando a un lado las X los términos que tienen X me quedan entonces 3X menos 2X igual a 5 este 1 está restando lo paso a sumar entonces me queda 3X menos 2X me queda que esto es X igual a 5 más 1 es 6 bueno, ya encontré una posible solución X igual a 6 bueno, listo ¿qué vamos a hacer ahora entonces con esta posible solución? pues para saber si es solución veamos, ubiquémoslo y veamos si está dentro de este intervalo como pueden observar bueno, por aquí está el 1 por aquí está el 2 por aquí está el 3 por aquí está el 4 por aquí está el 5 por aquí está el 6 entonces, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 bueno, por aquí está el 6 entonces, ¿qué quiere decir? que el 6 sí está dentro de este intervalo mira que está entre los punticos que acabé de marcar hasta más infinito, como lo dije entonces, el 6 sí está dentro de este intervalito si digamos, hubieras cogido el número menos 3 me hubiera dado menos 3, menos 3 no es solución porque está afuera ¿listo? entonces, ya tengo que 6 es una solución veamos a ver si la otra la otra ecuación me saca otra otra solución o en efecto, saca una solución que no está dentro de este conjunto para descartarla ¿listo? entonces, la otra me dice que es 3x menos 1 o sea, me está diciendo a igual a menos b menos b, ¿quién era? b es 2x más 5 ¿listo? entonces, ¿qué hago ahora? ya saben, primero resuelvo este menos que me está afectando este paréntesis acá en este lado, pues lo doy igualito 3x menos 1 y acá, pues, este menos lo que hace es cambiarme de signos lo que está dentro del paréntesis entonces, me queda menos 2x menos 5 ¿listo? ¿ahora qué hacemos? bueno, en un ladito dejamos las x todo lo que tiene x o sea, sería 3x y este, acá también tiene x entonces, ¿qué hago? lo paso a sumar entonces, me queda más 2x sí, y por este lado me queda, entonces, menos 5 y este menos 1 que pasa a sumar que queda más 1 ¿listo? entonces, por aquí me queda entonces, 5x y por este lado entonces, me queda menos 4 de aquí me queda que x es igual a menos 4 este está multiplicando lo paso a dividir ¿listo? menos 4 quintos veamos si menos 4 quintos es solución entonces, ubiquemos menos 4 quintos ¿listo? significa que como es menos 4 quintos significa que voy a dividir la unidad en 5 pedacitos esta es mi unidad entonces, voy a dividirla bueno, esta es mi unidad como es negativo divido cada unidad en 5 pedacitos entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 y significa que de esa unidad voy a tomar 4 entonces, 1, 2, 3, 4 lo que quiere decir que por aquí estaría menos 4 quintos si lo hacemos acá en la recta estaría por aquí este sería entonces menos 4 quintos lo que quiere decir que también está dentro del intervalo solución entonces, ¿qué pasa? entonces, ya encontramos dos posibles perdón, posibles no dos soluciones entonces, vemos aquí la conclusión solución entonces, tenemos que son 6 el x igual a 6 y menos 4 quintos ¿listo? ojo, ¿no? que aquí pongo llaves porque quiere decir que son que no es un intervalo sino que son por aparte soluciones entonces, estos dos valores son los que tomaría x para que se cumpla esta ecuación que tengo aquí es todo espero que te haya gustado y te haya servido este ejercicio chao 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 Gracias por ver el video.